Yo vivo en una ciudad Donde la gente aún usa domina Donde la gente se va a la oficina Sin un minuto de más Yo vivo en una ciudad Donde la frisa del diario trají Parece un fin de galitos chaplín Aunque es un comicidad Yo vivo en una ciudad Que tiene un puerto en la puerta Y una expresión poca abierta Para lo que es historia Y sin embargo yo quiero este pueblo La distancia necesitan solos Porque yo soy más que alguno de ellos Sin la domina Sin la oficina Yo adoro a mi ciudad Aunque su gente no me corresponda Aunque condenen mi aspecto y mis ondas Con un insulto al pasar Y yo adoro a mi ciudad Cuando las chicas no son Y yo soy más que un minuto de más Para enseñarme la mágica Es mi maldata Y mi visión popular Y mi visión popular Y yo adoro a mi ciudad Y yo adoro a mi ciudad Porque me gusta En un cuar de seccionar Y si eres más orgullo Yo quiero este pueblo Porque me incita a la reverendión Y porque me da infinitos deseos de contestarles y de encantarles mi novedad mi novedad mi novedad mi novedad